El gobierno de Israel ha aprobado el acuerdo de normalización del país con los Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha declarado que ha discutido sobre cooperación bilateral con el príncipe de la corona de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al-Nayan. Hemos hablado de expandir la cooperación en inversión, turismo, energía, tecnología y otras áreas. También cooperaremos y ya estamos cooperando en la lucha contra la pandemia de coronavirus. El príncipe emiratí también publicó un tuit sobre las conversaciones diciendo que hablaron sobre prospectos de paz y la necesidad de estabilidad, cooperación y desarrollo en la región. Esta es la primera conversación de ambos líderes desde el 15 de septiembre, cuando Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de normalización en la Casa Blanca. El Parlamento de Israel tiene programada una votación sobre el acuerdo el jueves 15 de octubre. CGTN, en español.